A los convencionales les tuvimos que pagar asesores. Nosotros le pagamos para que los asesores le dijeran lo que tienen. Entonces saquemos a los convencionales y dejemos los asesores, por Dios. Vamos a hablar sobre esto que ocurrió, ¿cierto? Porque ganó el rechazo. Ganó la opción rechazo. Pero yo diría que no hubo un triunfalismo. Si ustedes se fijan, la gente salió a celebrar, pero salieron a celebrar en calma. No hubo muertos, no hubo daños, no hubo saqueos, no hubo incendios. No hubo nada de esas cosas que ocurrían y que ocurrieron para el otro lado. Entonces fue una celebración que a mí me encantó. Fue una cosa que me puso muy contento. Mucha gente salió en paz. Y yo diría que la sensación no era de triunfalismo, sino más bien de alivio. Porque créanme, amigos, compatriotas, nos salvamos de una grande. Mucha gente no entendió realmente lo que nos estábamos jugando. Yo les decía en el programa pasado, cuando hablamos sobre la afrenta a la bandera, el insulto a la bandera chilena, lo voy a poner aquí por si no lo han visto. Me contaron que ese extracto incluso se fue compartiendo en distintos lugares, gracias también a mi amiga Viviana Pérez, Viviana Mente Hablando, que también lo compartió en sus redes sociales y alcanzó también a circular mucho por ahí. Otros amigos me dijeron que ellos también lo mandaron en forma privada en sus redes y también se anduvo viralizando por algunas partes. Entonces yo me siento orgulloso también de que si ese video por lo menos logró remecer alguna conciencia y cambiar alguna opinión de una persona que haya sido. Pero ya con eso yo me voy por satisfecho, porque la idea es hacer batalla cultural y entregar a la gente contenidos que le hagan pensar, que los hagan meditar. Lo más terrible es no cambiar nunca de opinión. Solamente los burros no cambian de opinión. Yo cambié de opinión y yo tenía una opinión muy fuerte y muy arraigada y pude cambiar de opinión cuando empecé a leer, cuando empecé a estudiar. Por lo tanto, todos pueden hacerlo o todos debieran intentarlo. Y no hay nada peor que sostener una idea o una opinión sin tener un respaldo, como yo lo hacía. Y duele a veces decir que uno estaba equivocado, ¿cierto? La propuesta que se rechazó era muy, muy mala y además de inviable, porque era carísima. Haber puesto en práctica esa constitución habría costado aproximadamente 45 mil millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de un 15% del Producto Interno Bruto del país. Saquen la cuenta que para pagar pensiones, las pensiones las pagan las AFP, ¿cierto? Con el dinero nuestro que se ha incrementado con la rentabilidad. Pero el país tiene que pagarle pensiones a los que nunca trabajaron, a las dueñas de casa, a los que no se impusieron. Y eso lo tiene que pagar a través del Pilar Solidario. El gobierno se gasta más o menos un punto, un 1% del PIB en pagar esas cosas, que es mucha plata, un 1% del PIB. En este caso, solamente implementar la constitución, crear los organismos, las jueces, los juzgados, todo lo que hablaba, los comités de los pueblos originarios y todo eso, pagar los sueldos a todas esas personas también, costaba 15 puntos del PIB. Cuando con un punto del PIB se paga todo el Pilar Solidario de las pensiones. Y nosotros no íbamos a gastar 15 puntos en implementar solamente una nueva constitución cuando ya teníamos una. Entonces, no, era inviable. ¿De dónde vais a sacar esa cantidad de plata? Porque esa plata no está. No era necesario leerla tampoco. Mucha gente a mí me dijo, es que yo no la he leído, ¿cómo voy a saber si es mal? Si tú la lees y no tienes un bagaje intelectual o estás acostumbrado al lenguaje técnico, lenguaje, digamos, jurídico, no la vas a entender. Porque estaba hecha para sonar bonito, pero tenía cosas que, o sea, había que entender. Cuando a ti te decían, por ejemplo, que te iban a ofrecer igualdad sustantiva, a ti te suena bien porque tú te quedas con la palabra igualdad, pero no sabes cuál es la diferencia entre igualdad a secas e igualdad sustantiva. Hay una diferencia. Si tú no la conoces, tú crees que está hablando de la misma igualdad. Son cosas de ese tipo. O sea, si tú la leías, aparte que era enormemente larga, o sea, nuestra constitución actual tiene 120 y tantos artículos, esta tenía 500. O sea, ¿cuándo la ibas a leer? Yo mismo traté de leerle entero y no, no pude, me quedé dormido. O sea, es mucho. Y leer lenguaje técnico, jurídico, no, no vas a poder. Tú tenías que leerte lo que a ti te interesaba. A mí me interesaba mucho el tema de salud, el tema de las pensiones, el tema de la justicia. Ese tipo de cosas son las que me interesa que una constitución defina. No me interesa que me den derecho al ocio. Te estaban dando derecho al ocio. Artículo 91 creo que era ese. O sea, la constitución te garantiza que tú podías tener ocio. Y te lo garantiza la constitución. ¿Y cómo reclamas eso? ¿Y cuándo puedes tener ocio? No, es que la constitución te dice que sí, tú puedes tener ocio. Está garantizado. O sea, no te pueden obligar a trabajar las 24 horas del día. Sí, ojo, qué bueno que la constitución me lo dice, me lo asegura. Entonces, si en algún momento, no sé, pues yo saliendo del trabajo llegué a mi casa y me puse a hacer cosas en la casa porque necesito hacer esas cosas. ¿Y a quién le voy a reclamar porque no he tenido mis momentos de ocio? Son cosas, son cosas inauditas. Pero bueno, habían cosas como esas y peores. Iba a ser rechazada porque era una cuestión de sentido común. Y afortunadamente, mis compatriotas empezaron a darse cuenta. Lo fueron notando, afortunadamente. Porque los medios de comunicación también vieron que las encuestas decían que la cosa iba para ese lado. Y ustedes saben que los medios de comunicación, igual que los políticos, son seguidores de encuestas. Si las encuestas dicen una cosa, ellos van para allá. Los políticos y los noticiarios, los medios de comunicación, los periodistas. Entonces, como empezaron a notar que toda la gente estaba rechazando esto, y no era una encuesta, eran todas. Por eso yo estaba muy cierto de que iba a ganar el rechazo. Tuve temor por un posible fraude. Tuve temor por muchas cosas que empezaron a decir, declaraciones del Partido Comunista, qué sé yo. Pero en cuanto a lo legal, yo dije, si esto se hace en forma legal, no cabe duda de que iba a ganar el rechazo. Porque todas las encuestas decían lo mismo. Es distinto cuando una encuesta dice una cosa, otra te dice otra. Pero aquí todas decían lo mismo. Entonces, iba a ganar. Sin embargo, que lo que vimos, que los periodistas como que empezaron a darse vuelta. Y empezaron a criticar a los de la prueba. Y empezaron, cosa que nunca hicieron. Pero bueno, sea por el motivo que lo hagan. Si es por conveniencia, por oportunismo. Pero de todas maneras sirvió para que la gente se fuera dando cuenta. ¿Cuánto le costó al país pagar todos los convencionales? No tengo la cifra, pero... Estoy igual que Boric. No tengo la cifra exacta, pero nos volaron la... Vieron, se me salió muy bueno. Pero a ver. Vamos viendo. Aquí María Inés nos está diciendo. Previo a las elecciones, me acosté a las 5 de la mañana de los nervios. Igual tenía miedo al fraude. Gracias a Dios, ganó el rechazo. Es que... Qué bueno eso que dices, María Inés. Porque te fijas que al final se transformó. Y a mí me dio toda esa espina. De que esto se transformó en una lucha entre el bien contra el mal. Es como, yo también lo mostré en mi video. Ellos hacían bailes disfrazados de diablos ahí en Baquedano. Siempre atacando las iglesias. Era como esas películas antiguas de Sodoma y Gomorra. Era como muy curioso ver esas manifestaciones que hacían, esas performances y cosas. Era como ver esas películas antiguas de Sodoma y Gomorra. Esto se transformó en características prácticamente bíblicas. Porque veíamos, por un lado, gente deconstruida. Hay gente que te decía que había que odiar al rico. Y que había que odiar al macho blanco heteropatriarcal. Que había que odiar. Al final, puro odio. Pura división. Hasta la misma constitución en la portada salía la bandera cortada en pedacitos. Y por otro lado estábamos nosotros que hablábamos de unir al país. De mantener nuestros símbolos patrios. De cuidar la familia. Cuidar la religión. Cuidar. Entonces, se transformó en eso. Una batalla entre el bien y el mal. Pese a que esto fue un triunfo. Yo me temo, queridos amigos. Que esto, a la larga, en realidad, fue un triunfo de la izquierda. ¿Por qué? Porque lograron instalar todos sus puntos. Si ustedes se fijan. A ver, analicemos esto. La población se convenció. Los chilenos se convencieron. Mal que mal, se convencieron. De que era necesario cambiar la constitución. Antes a nadie le importaba eso. Antes nadie pensaba en la cosa de la constitución. Sin embargo, ellos lograron instalar esa idea en los chilenos. De que toda la culpa la tenía la constitución. Porque, digamos, cambiándola así iban a lograr cosas mejores. Eso lograron instalarlo. Eso lo ganaron. Cuando a nadie le importaba. Pero lograron insertar esa idea en la gente. De que había que cambiarla. A tal punto que ahora la derecha, la derecha de Chile, la derecha, está diciendo que sí, que todos queremos cambiarla. Pero no por la que estaban proponiendo. Pero igual, aceptaron la idea de su rival. Aceptaron la idea del adversario. Eso es una derrota. La mejor derrota es donde no tenéis que gastar bala. Donde tú haces que tu adversario adopte tus ideas. Esa es la derrota más fácil. Y en este caso, la derecha se ha plegado a lo que la izquierda está pidiendo. Es decir, ha adoptado todas sus banderas. Entonces, sí, ha sido un triunfo en ese sentido. O sea, dense cuenta que la derecha ganando, supuestamente, aunque esto no fue de derecha. Esto fue de una cosa de ciudadanos con sentido común. Pero se suponía que la derecha era la que estaba por el rechazo, ¿cierto? Ganaron el plebiscito y están concediéndole al adversario todo lo que el adversario quiere. ¿Quién ganó al final? ¿Qué ganamos con votar rechazo? Si el artículo 142 decía que si la cosa propuesta se rechazaba, volvía a quedar vigente la constitución actual. Sin embargo, ganó la opción rechazo y ahora están hablando de que hay que hacer de nuevo el proceso. O sea, en ninguna parte decía de que si gana el rechazo, se va a tener que hacer el proceso cuantas veces sea necesario hasta que salga una nueva constitución. Eso no es lo que decía el pacto. Entonces, los señores políticos rompen su promesa, rompen sus pactos y no les importa. Tienen una cara dura en este caso. ¿Qué más? Lograron instalar, ya dijimos que era necesario cambiar la constitución, ya lograron instalar eso. Lograron que la derecha hablara el lenguaje de ellos también. Que hablara de que sí, de que había que cambiar la pesa que haya ganado el rechazo. Igual hay que cambiarla. Lograron eso también. También lograron instalar que la constitución tenía que consagrar derechos sociales. A mí eso me huele a peronismo solamente, porque ustedes saben que un gobernante, cuando te tiene agarrado al pueblo por los derechos sociales, después si el pueblo no vota por mí, le quito los derechos sociales. Y ya estamos viendo que a estos señores no les cuesta nada dar pie atrás con lo que regalan, entre comillas, con nuestro propio dinero. ¿Qué más? La actual constitución fue escrita entre cuatro paredes y por cuatro generales. Impuesta, como dijo Daniel Estingo, cuando vino acá a mi villa, a sangre y fuego. Siendo un abogado, yo sé que él sabe que no es así. Pero la gente que no lo sabe les instala esa idea. Y lograron instalarla, porque mucha gente piensa que la constitución la escribió Pinochet con sus cuatro generales. Que por ahí estuvo Jaime Guzmán metido, pero no, pero la escribió Pinochet. Y la escribieron entre cuatro paredes, no le avisaron a nadie, la impusieron. Nadie sabe lo que fue la comisión Ortúzar. Nadie sabe que se demoraron prácticamente, a ver, del 73, se demoraron siete años en escribirla. Y eran ocho personas. Imagínense, ocho personas poniéndose de acuerdo. Se demoraron ocho años, siete años en escribir esa constitución. Y acá eran 155 convencionales, jugándole, seando, haciendo cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan los primeros meses? No, que tenemos que ponernos de acuerdo. Y después andaban rapidito, no tenían tiempo para nada, ni siquiera discutieron las últimas leyes. Porque se les acabó el tiempo. Y todo el tiempo que estuvieron haciendo carnaval, un señor que estaba en una peña folclórica, el otro que estaba votando desde la ducha. O sea, fueron unos payasos. Salvo contadas excepciones. Mi gran saludo a la Tere Marinovich, a Bernardo de la Maza, la gente que estuvo trabajando realmente, la gente que estuvo ahí poniéndole pecho a las balas, ¿cierto? Pero, en general, la convención, los que tenían el poder, porque la Tere Marinovich podía hablar, sin embargo, ella no tenía, no podían imponer nada. A ellos les vetaban todo lo que ellos proponían. Por lo tanto, eran voces que clamaban al vacío. Finalmente no fue al vacío, porque esas voces nosotros las escuchamos. Y la gente se dio cuenta de que estaban hablando solamente desde el sentido común. Que no podía ser que estuvieran haciendo este mamarracho. Afortunadamente hoy los medios nos permiten eso. Pero si no existiera el internet, no existieran los teléfonos móviles, no existiera el TikTok, no existiera Instagram, YouTube, ¿ustedes creen que la gente hubiese sabido todo lo que supo? No, no lo hubiese sabido. No hubiésemos sabido que nos estábamos ganando una constitución escrita por Pikachu. Ni por el dinosaurio, no sé cuánto se llama. Entonces, pero ellos ganaron. Ganaron por todo lo que les estoy explicando. Porque además instalaron, otra cosa más que instalaron, que la constitución tenía que ser escrita por el pueblo. Eso yo creo que es una de las ridiculeces. Es feo que yo lo diga. Hoy, zángano, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Cómo que la constitución no la debe escribir el pueblo? El pueblo unido jamás será vencido. Perdón, perdón, perdón que se los diga así a mis detractores, que a lo mejor puede que me vean en algún momento. Perdón que se los diga en forma tan fría, pero... Quería que los saludara. Aquí está la Nabel. Estaba durmiendo, pero acaba de despertar. Así que quería que apareciera acá. Saluda al público, Nabel. Tiene cara de sueño. No quiere nada. Ya, vamos a dejarla que se vaya para abajo. La constitución no debe ser escrita por el pueblo, porque el pueblo no tiene idea lo que es hacer una constitución. Si es una cuestión de sumar dos más dos, a mí me llega a dar rabia. A ver, es como que dijéramos, hay que escribir un tratado de medicina para que en ella se funden los futuros médicos de nuestro país. Hay que escribir ese tratado, ese libro de medicina para los cirujanos del futuro. No, pero es que lo tiene que escribir el pueblo, puede ser lo más justo, porque el pueblo lo tiene que escribir, puede ser lo más democrático, como entre cuatro paredes unos doctores escribiendo. No, pues lo tiene que escribir el pueblo. ¿Qué dirías tú de eso? Me diría, oye, ¿de qué estáis hablando? Se supone que algo que es tan específico y tan técnico lo tienen que hacer personas expertas en esa área. ¿Qué tiene que ver? No, es que el pueblo sería lo más democrático. Es una estupidez. Es una estupidez. ¿Por qué la tiene que escribir el pueblo si el pueblo no sabe de leyes? ¿Qué sabe el pueblo? A mí mismo, si me hubiesen dicho, oye, Sanga, no te quiere postular para ir a la convención. A mí me preguntaron, oye, tú posturas. Jamás, ¿cómo me voy a postular si yo no soy abogado? Yo puedo entender de algunas cosas, pero puedo tener, yo entiendo de arte, entiendo. Pero no me puedes poner a hacer una constitución. Eso lo tiene que hacer un abogado constitucionalista, una persona experta en crear leyes, que sabe cómo se hacen las cosas. Es algo técnico, es algo específico. ¿Qué tiene que ver? No, es que la tiene que hacer el pueblo. Eso es una estupidez, es una soberana estupidez. Salvo que nosotros pensemos que el pueblo es docto en tantas cosas. Pero no, no es así. Las estadísticas dicen que los chilenos de los estudiantes, estudiantes, no estamos hablando del dueño de casa, estamos hablando de los estudiantes. El 80% no entiende lo que lee. ¿Y los vas a poner a hacer una constitución a redactar una constitución? Yo no encuentro, pero no sé. O sea, ya no me cabe en la cabeza tanta tontera. Porque al final, tú dices, no, pero es que sabes que a los convencionales les tuvimos que pagar asesores. Les tuvimos que pagar. Nosotros le pagamos a los asesores para que los asesores le dijeran lo que tienen. Entonces, saquemos a los convencionales y dejemos los asesores, por Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo digo, ganó el rechazo. ¿Y qué vemos ahora? Vemos a los mismos políticos. Ojo acá. Los mismos políticos que se tuvieron que esconder y guardar silencio para no bajar la votación del rechazo. Fíjense la representatividad que tenían estos. Tuvieron que quedarse callados, no hablar, no aparecer en los programas. No, 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 no existían. Tuvieron que desaparecer. ¿Para qué? Para no bajar la votación del rechazo. Para que pudiera ganar el rechazo. Porque ellos aparecían dando declaración y bajaba el rechazo en la encuesta. Ellos se desaparecían y volvía a subir el rechazo. O sea, estaba claro que ellos eran lo que la gente no quería. Y ahora que ganó el rechazo ahora aparecen ellos diciendo ya, ahora vamos a lograr un acuerdo vamos a hacer nosotros vamos a definir qué es lo que va a pasar. Ahora cuando tuvieron que estar fondeados porque eran impopulares porque la gente no los quería ahora ellos aparecen y ellos van a decidir lo que se tiene que hacer. Y para más remate están decidiendo que al parecer van a hacer una nueva constitución. Sí, porque está claro que hay que hacer una nueva constitución porque el dictador los cuatro generales en el cuatro paredes a sangre y fuego. Y hay que hacer una nueva. Este otro año. ¿Y cuál va a ser el fundamento de esa nueva constitución? O la de Bachelet que tenía listita y que nunca la promulgó o la que acabamos de rechazar. Fundarse en cualquiera de esas dos o en las dos y de ahí sacar una nueva constitución. Se dan cuenta. El grado de yo creo que me va a dar una neurisma porque ya esto yo lo encuentro insólito. Lo encuentro verdaderamente insólito. Antorcha nos dice dos cosas. Una, el compromiso está escrito en el artículo 142 y es el que se debe cumplir. Si no respeta la ley y tradición en sus principios no son de derecha son bendidos. Es que son, pues. Son bendidos. Son globalistas. Ay, Dios. El pueblo ignorante no puede escribir una constitución pero tampoco podemos creer en abogados o expertos constitucionales que estén alineados con el globalismo. sigamos con la vigente por ahora. Yo creo que lo mejor sería una constitución es decir, reformar la constitución actual. ¿Por qué? Porque si no se le hace nada si se deja tal cual no van a parar con esta cuestión. No, es que los cuatro generales que... imagínense que la actual constitución es la de 2005 porque todas las reformas que se les hizo en democracia más las reformas estructurales que hizo Ricardo Lagos a tal punto que sacaron las firmas que tenía y actualmente lleva la firma de Ricardo Lagos quien a mi juicio me ha decepcionado mucho. Yo esperaba ver un Ricardo Lagos como el de antes que defendiera su legado que defendiera lo hecho por él en su gobierno por su constitución. No, me encuentro con un Ricardo Lagos que me da pena tibio inconsistente que calla que no no dice que no habla que o sea yo fue una gran decepción yo en mis tiempos fui un gran admirador de Ricardo Lagos yo era me sentía la guista de corazón pero fue una gran decepción ver un Lagos tan tan tibio tan no es el Ricardo Lagos que 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 salió en las pantallas mostrando el dedo y arriesgándose a a lo que era el riesgo en ese momento entonces claro vemos tanta tontera en nuestros políticos la clase política actual es la peor sin duda es la peor clase política que hemos tenido porque incluso la de la unidad popular que decantó en el golpe de estado finalmente primero en el gobierno la unidad popular que fue lo nefasto que fue luego el golpe de estado pero aún así eran políticos brillantes si ellos llegaron a ese extremo fue porque hubo hubo mucha maldad pero maldad en mentes que eran brillantes hoy en día estamos viendo gente en el congreso yo pienso en la May Torsini May Torsini porque yo la recuerdo a ella escalando un edificio para meterse al departamento por un tema amoroso yo digo como como estas personas hoy en día nos dictan cátedra y nos dicen lo que tenemos que hacer entonces yo digo como los políticos de actual sabían ustedes que los antiguos estudiantes de derecho asistían a las sesiones del congreso para escuchar los discursos de los políticos ese era el talante de los políticos de antes estamos hablando de uno no frejar para no ser una cosa el mismo salvador Allende era una persona preparada intelectualmente al menos pero pero actualmente vemos una cosa que da vergüenza como se dan vueltas en forma descarada y a todos coinciden en eso cuando todas las encuestas previas al estallido delictual decían que a nadie le importaba la constitución pero lograron instalar esa idea de que había que cambiarla y que la tenía que escribir el pueblo soberana estupidez entonces es como a ver yo lo ejemplifique bajé unas fotos para mostrarles como creen ustedes que lo harían por ejemplo los norteamericanos los rusos si tuvieran que construir un cohete espacial ¿cómo lo haríamos nosotros primero? ¿cómo lo haríamos nosotros? porque nosotros diríamos hay que hacer una comisión una convención para poder decidir este cohete que tenemos que construir entonces tiene que ser inclusiva tiene que ser paritaria tiene que ser modernista tiene que ser de colores LGBTI los afroamericanos también tienen que estar incluso acá en la en la constitución chilena ya estaban mencionando a los afro afrodescendientes en Chile por Dios entonces yo creo que los planos de ese cohete que construiríamos acá en Chile serían más o menos así esa sería nuestra idea ¿cierto? un cohete inclusivo que tuviera colores que tuviera una persona que tuviera de raza inclusiva y que además no tuviera no tuviera temor de usar ropa eso sería nuestra idea de nuestro viaje al espacio o también podría ser eso pero los rusos y los norteamericanos estarían pensando algo más como esto ¿se entiende? o sea mientras ellos están pensando en esto para viajar al espacio nosotros pensamos en esto o en esto esa es nuestra idea esta es nuestra propuesta a mí me llega a dar vergüenza me llega a dar vergüenza pensar en todas estas cuestiones porque digo ¿cómo tanta tontera se adueñó de nuestro país? otra cosa a tener en cuenta que el voto el voto yo estoy convencido a raíz de todo lo que pasó de que debiera ser un poco más censitario ustedes saben que el voto censitario en el siglo XVIII se impuso en algunas naciones nacientes como por ejemplo Estados Unidos en Francia después de la revolución ¿por qué? censitario ¿en qué sentido? en que los que gente que tenía derecho a votar no eran todos tenían que tener cierta edad cierta edad ¿por qué? porque la edad también te da madurez y te va dando mesura cuando uno es joven uno es revolucionario y me acuerdo de un profesor que decía que este profesor les hablaba que cuando uno va envejeciendo va perdiendo esos aires revolucionarios por lo tanto había que tratar de mantener viva la revolución para que aunque seamos viejos siempre estemos siendo revolucionarios ese es un es un demente porque si uno va madurando y va entendiendo que lo de la revolución si no hay un motivo real no podía andar revolucionando porque sí no es que la revolución sea buena per se una persona cuando madura va entendiendo cómo son las cosas va teniendo que mantener una familia va teniendo que trabajar y va entendiendo que para tener cosas tienes que trabajar no al revés estos están entendiendo todo al revés ojalá trabajáramos menos ojalá produjiéramos menos ojalá no explotáramos los árboles la tierra ojalá no hiciéramos nada pero sí que alguien nos mantenga ¿quiénes? los ricos entonces estas personas para poder votar tenían que tener también cierto pago de impuestos tenían que pagar impuestos ¿por qué? porque si yo te veo destruyendo un semáforo estoy pensando que ese semáforo lo construyeron con mi plata entonces sí la persona que no coopera con el país no puede votar ¿por qué? porque el que está cooperando es el que le duele cierta condición mental o sea a ver influye la condición mental que tú no seas una persona con problemas psiquiátricos influye las decisiones que tú tienes que tomar ¿no sería eso también bueno considerar? yo no estoy diciendo que implementemos esto no, no lo estoy diciendo pero ¿no sería mejor pensarlo en vez de estar pensando si le damos derecho a voto a una persona porque tiene sangre mapucho ¿no? o sea por criterios raciales olvídense nuestro planeta ya sufrió bastante a mediados del siglo XX por el tema racial ¿se acuerdan ustedes de los senadores designados? senadores designados que a tanto les molestaban en el gobierno Pinochet senadores designados eran nefastos no podían existir y hubo que sacarlos había que eliminarlos cuanto antes los senadores designados pero ahora están con los cupos reservados también por criterios de raza y eso no les parece mal antes los designados eran malos ahora son buenos y eso que los de antes eran designados que cualquiera que los viera eran como para designarlos o sea ¿quiénes eran los senadores designados? los ex presidentes de la república ¿quién más? los ex comandantes de las fuerzas de las fuerzas armadas era como sí qué bueno que estén en el senado porque ellos manejan una información los ex integrantes de la corte suprema jueces gente o sea era como ¿qué más ministro? era como obvio que esas personas debieran estar en el senado no había que sacarlos porque eran designados sin embargo ahora designamos gente por raza entonces cuando en realidad eso no te da ninguna competencia no entiendo es una locura nos dicen acá en el chat yo me acuerdo que en el censo del año 2012 ¿se acuerdan ese censo que fue tan criticado que quedó súper mal dijeron? en ese censo del año 2012 yo me acuerdo que me hicieron una pregunta el joven que llegó me dijo ¿se identifica usted con algún pueblo originario? yo le dije me estás preguntando si yo pertenezco si yo soy de alguna raza no le estoy preguntando si usted se identifica con un pueblo originario ¿cómo eso de que yo me identifico? le digo no pues si eso se supone que yo tengo que ser descendiente tú me estás preguntando si yo soy descendiente de algún pueblo mapuche algo así le estoy preguntando eso le estoy preguntando si usted se considera un pueblo originario es que no entiendo cómo me puedo yo considerar no pues eso no es algo que yo me considere eso es algo que yo tengo que ser o no tengo que ser descendiente mis papás mis abuelos tienen que ser mapuches no es que la pregunta se la tengo que hacer así usted se considera después entendí después entendí que claro hay gente que a lo mejor pensó ah sí porque yo no estoy de acuerdo con que los pobres mapuches les quiten esto les quiten ah sí yo sí yo me identifico con la causa mapuche entonces tenemos en un censo que la cantidad de pueblos originarios es súper grande y no es que sea tan grande lo que pasa es que mucha gente se anotó como que sí según el censo entonces ¿por qué esa pregunta que tenía una clara orientación ideológica a la largo a largo plazo porque ellos lo hacen todo a largo plazo ¿por qué ese tipo de pregunta se hizo en un censo que se hace por un gobierno de derecha supuestamente se dan cuenta que la derecha no tiene idea donde está parada los de la izquierda le dan cancha tiro y lado y ellos no se dan cuenta no se dan cuenta de estas cosas les están pasando por encima y no se dan cuenta y ahora ganaron un plebiscito y le están diciendo a la izquierda ya ¿y cómo quieren que lo hagamos ahora? entonces yo creo que este proceso va a ser más largo de lo que todos nosotros nos imaginamos ahora van a ser ellos los que van a tomar las decisiones ahora que ya salieron de su escondite porque antes no podían salir porque iban a perjudicar porque la gente los odia ellos saben que la gente los odia pero ahora que se ganó el plebiscito ahora ellos salen y ellos van a tomar las decisiones la gente más odiada se van a dedicar a hacer la cocina es como lo que pasaba en la guerra los políticos decidían lo que había que hacer y nosotros somos los soldados que tenemos que morir para tomar la colina a ver como dato adicional yo les decía que iba a hablar del año 1833 porque en el año 1833 que fue cuando nació Martín Rico en el gobierno de ayúdame viejo de historia el viejo de historia se debe acordar pero no me acuerdo quién gobernaba en 1833 pero se hace la constitución y le hicieron dos personas que fue uno de ellos no me acuerdo como se llama estoy medio mal el otro era Mariano Egaña y por qué me acuerdo Mariano Egaña porque Mariano Egaña me lo enseñó mi papá y cuando yo lo vi me llamó la atención porque vi a Mariano Egaña y dije Esturnio Iguatón eso fue lo que yo vi se los voy a mostrar porque de hecho lo tengo Mariano Egaña fue pintado por Mumboazán a ver aquí yo tengo mi conexión de libro Mumboazán a ver busquemos porque Mumboazán este libro es muy bueno pintó Mariano Egaña yo por eso siempre me acuerdo de él José Joaquín Prieto es el presidente me acuerdo ahora Mariano Egaña yo decía lo vi y me pareció y dije Esturnio Iguatón a ver si se ahí está bueno ahí no se ve tan Turnio porque hay otras imágenes donde sale Turnio Visco y esa constitución que se hizo en el año 33 1833 la escribieron principalmente dos personas Mariano Egaña el que les acabo de mostrar y otro señor que no recuerdo el nombre y esa constitución duró hasta el año 25 o sea duró 91 años y fue cuando Chile agarró estabilidad se separó del resto de América en cuanto a la estabilidad institucional o sea dos personas crearon una constitución pero eran dos personas realmente intelectuales y cabezonas en tiempo estamos hablando no sabemos cómo hablar de Andrés Bello o sea no estamos hablando de cualquier mortal no estamos hablando de alguien disfrazado de Pikachu no estamos hablando de alguien que finge tener una enfermedad para que lo elijan y los chilenos lo eligen por Dios entonces se dan cuenta dos personas escribieron esa 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 constitución yo creo que actualmente la constitución que nos rige debe ser una de las mejores del mundo porque fue creada por una comisión de expertos porque se demoraron siete años en pensarla porque se demoraron siete años en ponerse de acuerdo y eran ocho personas había mujeres también no era paritaria no había la mitad y la mitad pero se entiende ¿verdad? entonces siendo expertos recién la terminaron en los años ochenta para poder digamos promulgarla y todo más encima después en democracia los distintos gobiernos la fueron reformando se le hicieron reformas importantes ya le sacaron eso se hicieron de acuerdo esa cosa de ponerse de acuerdo fue una cosa enriquecedora más encima en el dos mil cinco Ricardo Lago le hace toda la reforma y le cambia la firma porque dice desde hoy realmente tenemos una constitución que representa a nuestro país ya unido a nuestro país ya reconciliado se eliminaron los senadores designados lo hablábamos recién entonces que mejor o sea yo creo que esa es una de las constituciones que debe ser en este momento la más perfecta una de las más perfectas del mundo pero la queremos cambiar por una que la escriba la señora Pikachu entonces yo creo como Viviana decía ordenante yo creo que la que debiéramos hacer es la actual reformarla para dejar contenta a la gente que si no que los derechos sociales ya reformémosla hagámosle cosas hagámosle cambios adaptémosla si pueden que haya cosas que haya que modificar pero pero por favor eso esta idea de la convención fue una cosa descabellada desde un principio y además considerando que fue fruto de un estallido insurreccional fue fruto de la violencia fue fruto del fascismo el fascismo de los antifascistas entonces no pensemos las cosas dejemos de gastar plata en tonteras dejemos de pagarle a los políticos dejemos de hacer el juego a los políticos y empecemos ya a crecer a construir porque la crisis económica que se viene se viene y se viene muy fuerte por lo tanto vamos a necesitar cada peso que tengamos y vamos a necesitar estabilidad la estabilidad que nos da esta constitución que nos dio durante muchos años durante décadas esa estabilidad está peligrando y la vamos a necesitar para lo que viene vamos a leer los últimos chat antes de de irnos los políticos son el problema de Chile tiene el país secuestrado para enriquecerse exactamente debe nos dice los partidos de Chile fuimos no son de derecha para mí la derecha de esos partidos falleció con Jaime Guzmán yo también creo lo mismo me gustó ese afiche de quien gana con un Chile dividido tienes toda la razón el viejo historia indicó que inclusive el 80 tiene cosas del 25 claro porque la comisión de expertos entendía que ninguna constitución se debe partir de cero tú tienes que partir de las anteriores o de la anterior o de las anteriores y esa que sea tu columna vertebral porque ya se probó no aquí querían hacer todo un pliego de peticiones no era una constitución era un pliego de peticiones y se salieron con la suya y bueno y por eso también menos mal que los chilenos la rechazaron porque si no lo hubiesen rechazado la gente no sabe yo creo mucha gente no va a saber de lo que nos salvamos porque afortunadamente nos salvamos es como no sé lograste detectar la fuga de gas y la reparaste o sea la única manera de saber es habiendo dejado que volara la casa y ahí te iba a dar cuenta pero afortunadamente no pasó entonces a lo mejor a lo mejor no hubiese sido tan grave no vamos a saber pero créanme que yo entiendo el tema hubiese sido grave y nos salvamos en este caso nos salvamos por el momento ahora si quieren tomar la misma y hacerle algunos cambios no sé de qué estamos hablando bien queridos amigos llevamos dos horas de programa así es que amigos míos les doy las gracias nuevamente por estar con nosotros igual el mensaje de esperanza porque el sentido común por lo visto está primando en los chilenos y esperemos que que se vuelva a imponer y que estos políticos no se salgan nuevamente con la suya así que eso es todo por mi parte nos vemos la próxima semana muchas gracias por venir nos estamos viendo chau chau